Para que todos lo sepan Con gusto voy a cantarle Le canto a los Juanapas A ese precioso vivanje Por los platillos de hule Nos gustan los industriales Con su zona ganadera Hermosos para andarle Música Son chinatecos hermanos Ese valle está en mi mente Música La laguna es el centro Le sigue en otros poblados Música Por eso vivo contento Y arriba hay el encantado Música Eche para acá las mujeres que quieran bailar Vengan para acá las mujeres que quieran bailar conmigo Eche para acá las mujeres que quieran bailar conmigo Tú, tú y tú Música Que se pare en la que se atreva a bailar conmigo Que se pare en la que se atreva a bailar conmigo Que le voy a dar todo mi cariño Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Me tiene arrebatado, ay arrebatado Me tiene arrebatado, ay arrebatado Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita Me pongo nervioso Me pongo nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso Cuando te meneas, cuando te meneas Cuando te meneas, cuando te meneas Mujeres, mujeres, ay, ay Mujeres, mujeres, vengan a bailar Que se pare en la que se atreva a bailar conmigo Que se pare en la que se atreva a bailar conmigo Que le voy a dar todo mi cariño Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Que lindo se ve en su cuerpo ese vestido Vengan a bailar Me tiene arrebatado, a mí me ha arrebatado Me tiene arrebatado, ahí arrebatado Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita Me pongo nervioso, me pongo nervioso Me pongo nervioso, me pongo nervioso ¿Cuándo te meneas? Cuando te meneas Cuando te meneas, cuando te meneas Mujeres, mujeres Vengan a bailar Música Música